Oh oh oh, te lo vaso Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, peta, mamá, suelta Hombre, ¿quién quiere que estás de vuelta? ¿Qué quiere que te dé la factura combaventa? ¿Quiere que te bailes? ¿Quiere que estás? Póka, póka Chupula, púca Taca de mi roqueta Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui